Aña tuya Y que roja su sandía Y que triste es el cantar De la orpila del lugar Cuando está muriendo el día Aña tuya Como arrulla tu recuerdo volvedor Como duela en tu horizonte Tus senderos y tu monte Cuando evoca el corazón Aña tuya Como arrulla tu recuerdo Tu recuerdo volvedor En el alto el quebrachal Y el ranchito y el corral Y las frutas del estío Y en el campo el trebolar Que la oveja va a triscar Cuando ya ha bajado el río En el monte está el tunal La algarroba y el vinal Y las garras de las breñas Y en el bajo está el jaguel Donde beben en tropel Las haciendas lugareñas Aña tuya Como arrulla tu recuerdo volvedor Como duela en tu horizonte Tus senderos y tu monte Cuando evoca el corazón Aña tuya Como arrulla tu recuerdo Tu recuerdo volvedor Y las garras de las breñas Gracias por ver el video.